Yo conozco un armonteño privado de libertad privado de libertad Yo conozco un armonteño privado de libertad que tiene el arma partida porque este año no va Porque este año no va, yo le hablo de la Virgen y se me pone a llorar porque se agarra otra reja que no la puede saltar Y espera con ilusión hasta que llegue la hora para llevarla otra vez Acuesta sobre su antro por la calle de Mogén Yo conozco un armonteño que en el patio me contó Que en el patio me contó Yo conozco un armonteño que en el patio me contó Que desde niño a la Virgen en sus hombros la llevó Que en sus hombros la llevó Cuando saltaba la reja con todos los armonteños Ese lunes del rocío donde se cumplen los sueños Y espera con ilusión hasta que llegue la hora para llevarla otra vez Acuesta sobre su antro por la calle de Mogén Yo conozco un armonteño que en el patio me contó Yo conozco un armonteño que en el patio me contó Yo conozco un armonteño que en el patio me contó Y lo mismo que dos niños Ha agarrado a una ilusión, dos corazones abiertos, lo mismo que manda Dios Y espera con ilusión hasta que llegue la hora para llevarla otra vez Acuesta sobre su otro, por la calle de Moguel Yo conozco un almonteño, un corazón de verdad Un corazón de verdad Yo conozco un almonteño, un corazón de verdad Un corazón donde guarda mil historias que contar Mil historias que contar Y en los días del rocío, con su cara iluminar Caminaba por el patio, soñando su libertad Y espera con ilusión hasta que llegue la hora para llevarla otra vez Acuesta sobre su otro, por la calle de Moguel Acuesta sobre su otro, por la calle de Moguel